El tremendo lío que se está armando con el escuadrón suicida es simplemente brutal y ya tenemos las reseñas, las cuales vamos a ver y comentar hoy. Hay que tener en consideración una pequeña cosa y es que Warner fue bastante selectivo en cuanto a quienes les enviaban una copia para poder realizar dichas reseñas, así que cuidado con eso, porque básicamente da la impresión de que es un decir, si no nos vas a dar una buena revisión, entonces a la mierda. Creo que eso ya dice bastante, ni hablar de todo lo que hemos estado comentando sobre este juego. En comparación, creo que es una técnica bastante similar a cuando sale una serie o película que el embargo de las reseñas no se levanta hasta un día antes de su estreno o el mismo día, como pasó con Echo, por ejemplo, y ya sabemos que nos encontramos en esa serie de Marvel. Uno podría llegar a pensar que una empresa desearía que los principales portales y redes sociales hablaran de su producto un tiempo antes, por temas de marketing, ¿no? Lo que pasa es que cuando no estás completamente seguro de que el producto que estás por lanzar es bueno, evidentemente comienza un control de daños. Pregunto, ¿no sería más fácil esforzarse un poco más en crear un producto de mejor calidad? Pregunta, ¿eh? Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolly. Hola, ¿qué tal? Bueno, veamos. Los primeros avances no hicieron nada para cautivar a los fanáticos, ya que incluso la prensa de juegos detestaba el escuadrón suicida. Odiaban la jugabilidad repetitiva y aburrida que detenía los pocos momentos de diversión que tenían y no lograban destacarse entre los jugadores del mundo abierto como un juego como servicio. De hecho, IGN informaría más tarde que se le había negado una copia del juego para revisarlo. Esto podría ser algo predecible, ya que no disfrutaron demasiado de la vista previa. El director de estrategia de contenido de video de IGN concluyó, Dejé el evento de vista previa menos optimista que cuando entré. Aún así, muchos otros también tuvieron experiencias decepcionantes. De base, el juego nunca tendría que haber sido planeado como un juego como servicio. Por lo menos para mí, esa clase de juegos no es que me gusten demasiado. Me genera una mala espina desde el vamos. Me da la impresión de que son simplemente para sacar dinero, pero bueno, sigamos. Las críticas en el lanzamiento continúan la tendencia, pero hubo quienes elogiaron el producto. BGC le dio un 4 sobre 5 y Jordan Midler lo elogió un poco. El escuadrón suicida es un juego anti-héroe visualmente impresionante que es divertido de jugar. Incluso si las cosas que estás haciendo son algo repetitivas. Y agregó, el arc and verse de Rocksteady llega a su fin con estilo, sin sucumbir completamente a los demonios del servicio en vivo. Esto a pesar de señalar también que las microtransacciones para las skins eran costosas. Midler, también destaca como Rocksteady, intentó destruir los elementos del servicio en vivo, ya que si bien el equipo está escalonado, los jugadores reciben rápidamente herramientas muy poderosas. Esto significa que cuando los enemigos dejan caer cosas, no hay ningún incentivo para mirarlas, porque probablemente ya tienes algo genial o estás a punto de subir de nivel completo durante la siguiente misión. O sea, no lo vería exactamente a esto como algo positivo. Lo primero sería lo de las microtransacciones bastante caras, ni hablar de que es un juego como servicio y encima desde el lanzamiento han tenido problemas con los servidores. Lo que a su vez te hace preso porque si el juego fracasa y cierran los servidores, te quedaste sin el juego en sí. Ceci Norris de Xbox era otro de los críticos que ofreció grandes elogios y le otorgó al título recientemente lanzado un 8,2 sobre 10. Si bien los objetivos pueden parecer repetitivos, la excelente jugabilidad nunca lo es, elogió Norris. A pesar de elogiar los gráficos, la jugabilidad, la escritura y el sistema de equipo botín, ni siquiera él pudo aplaudir las demandas de estar siempre online. Me causa gracia porque es la segunda crítica que comenta que el juego es repetitivo y encima en un momento dado, halaga lo que sería la escritura cuando sabemos que Sweet Baby tuvo mucho que ver en ciertos temas relacionados. Así que yo no estaría tan segura de lo que este crítico está comentando. Noam Nilsson también le dio al juego un 8 sobre 10. Lo bueno que se encuentra en el juego, las escenas y el diseño de los niveles supera con creces, lo malo que se encuentra en el ritmo de la campaña y algunas misiones espantosas y peleas contra jefes. Nilsson defendió el humor, el combate, el diseño de niveles y los aspectos del servicio inteligente en vivo. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con que fuera repetitivo por la naturaleza de ser un juego de servicio en vivo, que la historia se sintiera apresurada al final, las peleas contra los jefes y las misiones que variaban enormemente en calidad y las siempre odiadas misiones de Escolda. Aaron Bain fue otro que le dio una puntuación bastante respetable de 7 sobre 10. Escuadrón Suicida es un juego complicado. Es difícil no pensar en lo que podría haber sido si Rocksteady hubiera optado por otro título tradicional para un jugador, especialmente porque las personalidades divisivas en el corazón de este juego le impiden alcanzar las alturas de los trabajos anteriores del desarrollador. Bien, si a todas estas críticas, que convengamos que tampoco es que le tiren rosas al juego, si nos quedamos con lo básico, es muy fácil darse cuenta de que están un poco forzadas. Pero si a esto le sumamos todo lo que hemos estado viendo con el juego, no creo que suenen demasiado bien que digamos. Quizá el juego es divertido, el tema sería durante cuánto tiempo lo es y si vale la pena pagar ese precio. A su vez, si tenemos en cuenta que muchas de estas reseñas fueron otorgadas por quienes sí recibieron una copia del juego para probarla, mientras que a otros se les negó. Y bueno, te hace un poco de ruido, ¿cierto? Curiosamente, muchas de las críticas que suscitaron las críticas positivas fueron compartidas por quienes no les gustó el juego. Dennis Mitchell, del medio alemán GamePro, solo le dio un 60 sobre 100. Su conclusión, sin embargo, se lee como una puntuación mucho más baja. Escuadrón Suicida es una sombra de lo que alguna vez convirtió Rocksteady en uno de los mejores desarrolladores de juegos de acción de mundo abierto. Y luego tenemos esto, 4 sobre 5. Muchos elogios por diseño de juego, 1 sobre 5. Es esencialmente divertido, pero no creativo, demasiado repetitivo y los héroes también se juegan de manera similar. Sigo sin entender cómo se supone que eso es algo positivo. Dice, es divertido, pero no creativo, es demasiado repetitivo, cosa que dicen la mayoría, y los héroes se juegan de manera similar. Honestamente, en su totalidad no suena como una buena reseña. ¿Dónde estaría lo positivo? Desde King Gamer comentaron lo siguiente, con una calificación que es de 55 sobre 100. En general, el juego deja mucho que desear. A primera vista, el combate parece interesante, pero al final fracasa debido a la naturaleza repetitiva de las misiones y los encuentros de combate. El Kendrick también elogió el diálogo y las escenas, mencionando que el diálogo hacía que los momentos de la historia, que no eran ideales, fueran más tolerables, pero consideró que la demanda siempre en línea, o sea, que sea un juego como servicio, era una bofetada, pero se podía perdonar. En última instancia, algunos fanáticos de DC que buscan diversión rápida y caótica pueden disfrutar del juego, pero muchos fanáticos acérrimos de los cómics se apresurarán a criticar ciertos aspectos de la precisión del cómics y el desarrollo de los personajes. El alto precio es definitivamente injustificado y no parece que valga la pena. Y por fin, una crítica negativa, pero honesta, nada de críticas negativas disfrazadas de algo positivo que escuchamos anteriormente, así que escucha esto. Ramón Gutiérrez, del medio español Aria Jugones, le dio un mordaz 4 sobre 10, considerándolo también repetitivo, cometiendo los errores que cometió Marvel Avengers y el requisito de estar siempre online siendo todo negativo. ¿Es este el mismo Rocksteady Studios que hizo el legendario Barman Arkham? Preguntó Gutiérrez. Honestamente no lo sé, pero el juego no cumple en casi ninguno de sus diversos aspectos, siendo un juego de aventuras que solo recomendaría si decides comprarlo a un precio muy inferior al que tiene actualmente. IGN también lanzó su reseña del juego y comentó lo siguiente, mis primeras 11 horas aproximadamente con el escuadrón suicida me han dejado con pensamientos muy encontrados. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, y lo peor de todo, cosas que no me provocan ninguna respuesta emocional. Esto fue después de llegar al final de su corta campaña, pero no después del juego. Si bien considero que tenía una historia bien contada, algunos momentos interesantes, el diseño bien pensado de la misión es casi inexistente y muchos de sus sistemas de disparo y loteo fracasan. El hecho de que el escuadrón se concentrara en armas suaves en su combate y solo un puñado de habilidades relacionadas con sus poderes y tradiciones, también era un punto delicado. En resumen de los problemas que aparecen constantemente en cuanto a la crítica, parece ser que es juego repetitivo, que no logra inspirar la imaginación con su material original, que siempre tiene requisitos en línea y que se ve socavado al compararlo con juegos que eran mucho mejores o incluso peores. Lo único divertido parece ser el humor, el recorrido y los disparos, aunque los dos últimos son simplistas. En fin gente, hasta acá el video, si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.